Dentro de sus actividades estaba programada su participación en el paseo e izamiento del pabellón nacional. Así lo dio a conocer el magíster Víctor Lévano Lévano, director de esta casa educativa, quien resaltó el izamiento de la bandera del Colegio Pardo en el patio de banderas de la Plaza de Armas de Chincha. Sí, primero un saludo muy especial a toda la población chinchana y extenderle mi saludo también a la UGEL Chincha, que el día martes está de aniversario, y a la provincia de Chincha, que este fin de mes, el 30, también está de aniversario. Creo que son instituciones que siempre están de apoyo, siempre nos están sirviendo a nosotros para el bien de la educación chinchana y muy especial para el Colegio José Pardo y Barreda. Vemos que han izado también la bandera de José Pardo, justo detrás suyo, vemos la bandera de José Pardo que se ha izado por su aniversario el día de hoy. Sí, quiero comentarle, por ejemplo, que el pardo es un sentimiento, y como sentimiento hay tradiciones. Ya habíamos dialogado con el señor alcalde y nos permitió que efectivamente se hice la bandera como símbolo de tradición y de colegio emblemático en nuestra provincia de Chincha. Quiero dar un agradecimiento a todos aquellos que realmente se hicieron presentes el día de hoy, porque el pardo hace historia y podemos contar nosotros lo que es el pasado, lo que es el presente y lo que es el futuro a través de nuestra visión y nuestra visión. Por ejemplo, hemos tenido ahí a la promoción 66, que es el pasado del pardo, que gracias a los maestros que también han estado presentes hoy día, a los exdocentes que formaron a ellos, porque es la historia del pardo. Y al presente, los maestros y estudiantes que están ahora recibiendo esas enseñanzas de aquellos exalumnos que salieron muchos años, hace 50 años, y otras promociones más antiguas. ¿De qué manera viene gestionando usted como director con el alcalde? ¿Recibe el apoyo el colegio, el alcalde, para esas fiestas? Sí, tenemos un apoyo para esta semana, le puedo decir que la serenata está asegurada, porque el señor alcalde nos va a apoyar con serenazgo, el día de la serenata y el día central también con serenazgo, y otros apoyos logísticos que nos está brindando. Nuevamente mi agradecimiento, porque ellos son los agentes que siempre nos están apoyando. Hago la invitación para que el día 11, que es la serenata de nuestro colegio pardo, antes, tenemos el paseo de corzos y carros alegóricos por las tradicionales calles en esta provincia. El 11. Sí, al 11 a partir de las 6 de la tarde. Y el día 12, nosotros vamos a contar ahí con lo que es el día central. Muchas delegaciones de ex-promociones ya están preparando, se van a estar presentes, y queremos contar con todos ustedes, de la cual ya también están ustedes invitados.